Durante esta semana el canal multicolor celebró sus 35 años de vigencia con la teleaudiencia brasileña con ediciones especiales de varios de sus programas de gran sintonía. Además se presentó el logo combinativo, un eslogan que refuerza el vínculo entre el pueblo brasileño y el canal, la televisión que tiene hinchada. Gracias por ver el video.